Deseo que seas muy, muy feliz. Que Dios los bendiga, quiero dar gracias a Dios por tu vida, porque has sido maravillosa, una guerrera, has luchado contra todo. Es un día muy especial para toda mi familia, se casa la bebé del hogar, mi compañera. Y nada. Que este sentimiento de hermanas es único, irreemplazable, que siempre voy a estar a su lado. Que realmente me alegre en el corazón este día, su felicidad. Y nada, es que Dios la bendiga, los bendiga a los dos. Este nuevo hogar que tenga la bendición de Dios. Gracias. 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 ¡Hijos. Amén.